¡Buenas viajeros! Os presento un nuevo país en el canal, en esta ocasión Alemania. Alemania se encuentra en el centro de Europa y su capital es Berlín. Hace frontera con ni más ni menos que nueve países que son Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. El país cuenta con una población total de unos 83 millones de habitantes. El idioma oficial es el alemán. Curiosidades. Una de las costumbres más famosas de los alemanes es sin duda beber cerveza. De hecho tienen una propia fiesta que se llama la Oktoberfest que se celebra entre septiembre y octubre según el calendario del año y se celebra desde el año 1810. Las revistas tal y como las conocemos hoy en día nació en Alemania de la mano de Gutenberg, quien fue quien inventó la imprenta. De hecho en el año 1663 en Hamburgo se publicó la primera revista de todo el mundo. Berlín no ha sido siempre la capital de Alemania. De hecho hubo un tiempo en que Frankfurt, Nuremberg o Weimar fueron también sus capitales. Alemania no es el país más extenso a nivel de kilómetros dentro de Europa, pero sí es el más poblado. A pesar de ser el país más poblado de la Unión Europea, también tiene el menor índice de natalidad de Europa. La famosa bebida Fanta fue inventada en Alemania, más concretamente en la Segunda Guerra Mundial, ya que era muy difícil importar Coca-Cola. Entonces decidieron inventarla para poder darle beber a sus soldados. Ten en cuenta que está totalmente prohibido quedarte sin combustible en las autopistas. Si lo haces, te llevarás una multa, aparte de un buen disgusto. De Alemania salen bastantes inventos, como la calculadora automática o incluso los famosos relojes de bolsillo. A pesar de la fama que tienen los alemanes, no lideran la lista de consumo de cerveza. De hecho, tan solo están en el cuarto lugar. ¿Sabías que el famoso árbol de Navidad viene de una tradición alemana? La leyenda cuenta que Bonifacio, con la misión de evangelizar a los habitantes de Alemania en el principio del siglo XVIII, tras varias batallas, fue destruyendo todos los templos paganos para convertirlo en iglesias. Durante ese viaje encontró un grupo de paganos festejando el solsticio de invierno y adoraban a un viejo roble. Enfurecido, decidió tumbar el árbol y en ese mismo punto renació un abeto. De ahí, desde entonces, pensaron que el árbol era un mensaje de Dios. Y entonces, como símbolo, decidieron en cada Navidad coger un abeto para poder decorarlo y venerar de esta manera a Dios. ¿Sabías que los famosos ositos de Cominola fueron inventados en Alemania? La catedral más alta del mundo se encuentra en Alemania, más precisamente en UNM, y mide 161 metros con 53. La famosa marca Adidas es alemana y su fundador era Adolf Datzler. De hecho, su hermano Rudolf Datzler fundó Puma y entre ellos existe una gran rivalidad. En Alemania también podemos encontrar grandes compositores como Beethoven, Bach o Wagner. Aunque no le parezca, existen más de mil tipos de salchichas en Alemania. En Alemania podemos encontrar la calle más estrecha del mundo, que mide tan solo 31 centímetros. Ahora sí, viajeros, os dejo aquí abajo el nombre de la calle, ya que yo no sé pronunciarlo. Consejos Para viajar a Alemania, no necesitas ningún tipo de visado. De todas maneras, te recomiendo que visites la página web de la embajada de tu país. Para moverte por Alemania, podrás utilizar sin ningún tipo de problema los transportes públicos. Son muy buenos y muy puntuales. Aún así, si decides circular con el vehículo, recuerda que se circula por la derecha y el combustible suele ser bastante caro. La moneda utilizada es el euro y te recomiendo que lo cambies dentro del país, ya que saldrás favorecido con el cambio. Para recargar tus aparatos electrónicos necesitarás una clave de enchufe del tipo F. La sanidad en el país es muy buena, aunque siempre te recomiendo que viajes con un seguro de viaje por lo que te pueda pasar. Espero que con estos consejos puedas planificar un viaje inolvidable a Alemania. Dicho esto, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios, así que ya lo sabes viajero, ¿me sigues?